¿Qué nos podemos esperar en los estados como Durango? Somos de los últimos consumidores de libros, de literatura en México. ¿Podríamos hablar de un decremento o una caída en este momento? En dos meses y medio que duramos confinados o encerrados con la librería, tuvimos una pérdida de ventas de un 70% más o menos. Entonces ahorita que ya abrimos a principios de junio, no se ha recuperado y no creo que se recupere tan rápido. Pero sí ahorita yo creo que vamos en un 40% abajo de las ventas que estábamos estipulando mes con mes. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de la educación? Sabemos que uno de los principales consumidores es la academia. Ahorita hay nuevos ordenamientos donde se habla de educación virtual. ¿Qué tanto les pegaría? Fíjate que, bueno, nos está pegando, ya está visto que ha mermado un poquito todo lo que hacíamos cotidianamente. Lo que se… lo que… la nueva normalidad de lo que estuvieron haciendo de las redes sociales, la educación virtual, nos mermó un poquito, nos mermó bastante. Pero creo que tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que llegar a una educación bimodal para que las actividades socioemocionales en los niños, sobre todo en los principios, son muy importantes y el libro ahorita tenemos una buena noticia porque estábamos esperando la noticia de que diera el secretario de Educación y el presidente de la República, pero ahorita reafirmaron el dicho de que el maestro, como los libros, son la columna vertebral de la educación y esperemos con eso, pues, este… que se siga tomando en cuenta el libro como un instrumento elemental o fundamental para la educación del ser humano. Ahora, en términos locales, ¿se ve el riesgo de cierre de alguna de las librerías que existen? Aquí en Durango, fíjate que tenemos un poquito más de siete librerías, este… de hecho, apenas hoy pensaba… pienso todavía comunicarme con ellos para ver la situación en la que están ahorita todavía. La única librería que no cerró durante la pandemia fue la librería de Sambors. Todos los demás sí nos vimos en la obligación de cerrar. No he hecho el recuento a ver quién ya abrió, quién no va a abrir o quién tiene la posibilidad de volver a las actividades. Pero sí, definitivamente es un… estamos en riesgo total de lo que pueda pasar con esto de la pandemia a nivel negocio. Bueno, ¿y ahorita qué estrategias o… pues sí, bueno, estrategias están implementando para que… pues, tratar de subir un poco las ventas y… Empezamos cuando tenía… cuando estábamos en confinamiento total, este… ¿Están implementando para que… pues, tratar de subir un poco las ventas y…? Empezamos cuando tenía… cuando estábamos en confinamiento total, este… incursionamos con lo de la venta por WhatsApp, para venta a domicilio, venta a la puerta de tu casa, con todas las medidas sanitarias. Nos fue un poquito bien, pero no creo que sea la solución. De hecho, nosotros próximamente vamos a dar a conocer la nueva librería, que va a ser virtual totalmente aquí en Durango. Es una de las pocas que hay a nivel nacional y esperamos con eso tomar o retomar o reponer todo lo que se ha perdido en lo físico aquí en la librería.